Ahora hablamos con el Secretario de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Salta, el Ingeniero Fernando D'Angelo, acerca de la asistencia a los pequeños productores que está brindando el Gobierno de la Provincia de Salta. En el ambiental, vos sabés del ordenamiento territorial, hace ya 10 años atrás, y en lo social, bueno, la Secretaría está muy comprometida en eso, muy comprometida con los pequeños productores, y un trabajo a conciencia con ellos, junto con los intendentes, y principalmente de los municipios chicos, ayudándolos con insumos, con semillas, con un fuerte en el pimiento para pimentón, en todo lo que es los valles calchaquíes. Ahí, por primera vez, fuimos un poquito más lejos, hicimos algo que tal vez hasta ahora nunca se había hecho desde el Ministerio de la Producción, que es acompañar a los productores ya con tecnología, o sea, acompañándolos en el almacenado, en los productos que están usando, en buenas prácticas agrícolas. Cuando, en este año, cuando se fijó el precio del pimiento para pimentón, vi que esa era una falencia grande, se la comuniqué a la Ministra, estuvo completamente de acuerdo, bueno, en tiempo de crisis, igual se destinó una partida presupuestaria para seguir todo el ciclo del cultivo, con buenas prácticas agrícolas, y aparte de ver eso, bueno, ya tenemos para sentarnos a la mesa el día que se discuta el precio, que es allá por el mes de marzo del año que viene, mucho más fundamento, porque tenemos bien el costo, le enseñamos al productor y lo estamos llevando a que lleve su costo. Cuando se fija el precio, se sientan las autoridades, los intendentes de esos municipios, los productores, los compradores y el moderador de la secretaría. O sea que este año tenemos más argumentos y esperamos que el cultivo nos retribuya con buenos rindes y buena calidad. Un cultivo que particularmente tiene su importancia, porque en muchos casos en el Valle de Calchaquíe son economías de subsistencia lo que se dedican a este cultivo. Y sí, superficies muy chicas, por lo general no llega a una hectárea y con muchas manos de obra, hay que tener muy en cuenta eso, y que es ancestral. Hay mucha gente que viene trabajando con eso y vos le preguntás, no, ¿por qué ahora lo está haciendo así? ¿Por qué hay nuevas prácticas? ¿Por qué usa este producto? Y dice, capaz lo usaba mi papá, lo usaba mi abuelo, venimos ahí y no hubo nunca un cambio radical de la semilla. Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando este año y en beneficio de lo que vos bien decís, y sabés, los pequeños productores y que puedan hacer un cultivo con mejor rind y calidad. En este caso el gobierno apuntalando esas economías. Así es, yo te diría que ni regionales, no, mini regionales, bien sectorizadas. Entonces que el gobierno llegue a esos lugares es muy importante y la gente que otras veces no ha visto presencia gubernamental ahí, hoy la está viendo con un técnico que viaja cada 15 días al seguimiento de todos los cultivos desde el almacigo y si Dios quiere hasta la cosecha.